Ana, otra temporada más en el hormiguero, cuéntanos esta vez qué vas a hacer, qué nuevos retos te han encargado. Pues una de las secciones va a ser la que llevamos ya varias temporadas haciendo, que consiste en inventos, en formas curiosas de hacer cosas, y la otra va a ser proponer a la gente que juegue en casa, sin tener que ir a un parque de atracciones, uno se lo puede pasar muy bien, sin tener que gastarse un euro, utilizando cosas que todo el mundo tiene en casa, como pueden ser unos pendientes, un collar, una camiseta, cosas normales, que una camiseta sirve para vestirse, pues si le das la vuelta puede servir para otras cosas, así que pretendemos eso, que la gente lo vea y que luego lo ponga en práctica para divertirse. ¿De dónde salen todas estas ideas? ¿Tú te tiras el verano dándole vueltas a la cabeza? Hay gente que me hace esa pregunta, que me dice, ¿de dónde sacas tantas ideas? Yo no las saco, hay un equipo aquí de gente que no para de buscar, que no para de pensar, y son ellos los verdaderos culpables de que salga bien o de que salga mal. Bueno, pero tú tienes una responsabilidad que es que luego lo tienes que transmitir, que lo haga todo el mundo, y además que a ti te gusta, porque es que se te ve que te gusta. Sí, hombre, yo creo que hay que disfrutarlo, si no lo disfrutas apaga y vámonos, hay que disfrutarlo desde el primer momento y defenderlo a muerte, aunque el invento sea absurdo, y aunque yo en mi ser sepa que sea absurdo, yo me creo que eso sirve. De la temporada anterior, ¿quién te ha sorprendido? ¿Quién has dicho, anda, esto no me lo esperaba, algún personaje que te haya llevado la sorpresa con él? Es una pregunta muy complicada, ¿por qué han pasado tantos que ahora mismo me dejas...? ¿O alguno así que te hicieras? Es que todos tienen su aquel, todos te sorprenden, no sé, y además hay invitados que vienen habitualmente, que ya más que invitados, son como colaboradores, que ya les tienes confianza y que te lo pasas muy bien, porque precisamente como ya has estado mucho con ellos, pues ya hay más confianza y más feeling, y te diviertes más haciendo secciones. Y ahora que vienen los políticos, o sea, cada vez más que se están sentando, ¿tú cómo lo ves estos abiertos a jugar? Maravillosamente, bueno, supongo que dependerá del político, habrá algunos más dispuestos que otros, pero lo veo maravillosamente bien que un político se siente en esta mesa, que hable claro y que explique a la gente, explique a la gente cómo va todo en realidad y cuáles son las propuestas para cambiar. Hablando también de otras cosas, ¿vas a seguir enzapeando? ¿Vas a seguir con toda la familia enzapeando? Sí, ahí estamos, de lunes a viernes, dándolo todo, y sí, este año toca compaginar hormiguero y zapeando. Muy bien, estupendo, pues que tengas muchísima suerte, te seguimos viendo, encantados además siempre de que nos propongas ideas muy divertidas. Muchísimas gracias, gracias.